hola amigo en este vídeo vamos a hablar sobre la seguridad de la casa como yo soy de mar del plata hace muchos años ya sea viviendo ahí no desde muchos años atrás mar del plata era muy insegura ahora un poco se ha determinado la inseguridad digo porque he puesto muchas cámaras muchas cámaras iluminadas en todo entonces es como que estaba el delincuente descubierto y mucha policía pero antes no era así era muy inseguro y especialmente los barrios caros de clase media alta diríamos barrios tronco puntamos gote esa zona era lo más atacado donde era el lugar más seguro era más atacado porque ahí había dinero entonces el delincuente atracaba ahí los lugares de clase obrera como mi barrio hay muchos barrios muy lindo también era inseguro pero no era tan atacado así pero todos los días estaban media drástica porque era posible que estaba con poca casa así que tenía que ser muy astuto y yo vi a la gente que ponía en rejas altas con adornos todos después ya empezaron a poner alambre de púa y todo cámara y en realidad le estaba mostrando al delincuente la seguridad que tenía igual entraban o sea fin cuántas cosas así que no le sirvió nada entonces yo empecé a usar la cabeza yo les muestro una una reja que es muy segura por ejemplo la reja tiene que ser alta así que no tenga donde pisar los pies para arriba entonces alta para que no pueda subir y yo arriba una una poner que tenga 222 40 está la reja 220 mínimo para que entre un auto abajo o dos metros o mínimo y arriba unos 60 centímetros de viga no y arriba un alero cosas que no se puede trepar eso es lo más seguro que yo veo que no se puede entrar por ahí llega a entrar una forma pero como sale porque el delincuente no quiere entrar y salir lo más rápido posible y acá estamos para salir corriendo muy bien después hay otras medidas que hay que tomar por ejemplo yo por ejemplo que personalmente yo en mi caso tenía por ejemplo en mi casa al fondo pero venía un local que venía hasta la vereda hasta la vereda yo arriba tenía otro patio con un paredón de un metro así que era alto viste yo me venía caminando yo no se veía porque era un paredón de un metro o veinte casi que me acercaba a la calle pero a veces me veía o me veía de costado un día a las diez y media de la noche me toca el timbre y yo veía que era una chica porque allá hay luz pero acá a este lado no entonces había una chica que tocaba el timbre entonces yo subí por arriba y le llegué de arriba y estaba uno escondido ahí si que desea le digo y yo miraba para otro lado porque no me veía donde la voz acá arriba estoy le digo yo estaba uno escondido ahí me dice si no quería comprar cd a la otras cosas que yo tenía como familia de si ya teníamos un código le dije yo si alguien va a comprar vaya va a comprar y volvés y vos ves que vienen dos o uno no importa que vos no conocés no es de ahí seguí de largo como que no es tu casa no se te ocurra a sacar las llaves y a meter seguí de largo y si vos ves que te agarró y viste que te va a tocar el timbre así que te toca el timbre como que te está esperando que te abran de adentro o golpea la mano como que está esperando que alguien te abra nunca entre vos porque van a entrar con vos esos son los códigos yo tenía otro código yo tenía era cuando veníamos todos juntos por ejemplo veníamos los dos sospechosos a abrirnos yo le decía abranse simuladamente abranse le digo que se vaya para el hecho para otro lado cosa que el delincuente a dónde me voy viste hay que ser astuto viste bueno la verdad que muy bien o sea una sola vez de todo me agarró un delincuente tres delincuentes éramos tres delincuentes entre a mí y mi esposa de momento y fui a comprar y la verdad que bueno no tenía nada tenía la bolsa de mandado nomás me dice el delincuente me tenía abrazado con el arma ¿dónde vivo? acá les digo oh dice perdón 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 le volvé le dice las cosas perdón perdón gritaba la primera vez que hubo un delincuente tres delincuentes que me pedían perdón porque me habían robado me quisieron robar porque me volvieron las cosas no sé es un código supuestamente yo lo que veo acá observo mucho por la televisión por los medios vienen la noticia o dice la familia ven las camas filmadas y que se bajan del auto abren el auto bajan las cositas que el perrito que el juguetito que el bebé ¿cómo van a hacer eso? no primero te quedan una vuelta bajá vos le bajás a la señora bajate y abrí la puerta y andate adentro si estás en el auto bueno no ves a nadie que viene delante y de atrás bueno bajate y abrí rápido y entra y yo voy a dar una vuelta y si no hay nadie me abrirá el portón está uno adentro tiene que tomar esos códigos no bajar todo ahí como si nada pasa ¿cómo no van a pasar las cosas? le van a pasar cien mil veces así no usan en la cabeza digo yo y el delincuente viene lo llevan todo porque no están atentos no sé vos será que yo estoy muy atento siempre a esos casos así que amigo muchas gracias eso es todo